Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. En el escenario puede convertirse en una bola de sol más suave en un instante. Bueno, pues obviamente porque ellos actúan, ¿no? Por otro lado, algunos de los idols más alegres en el escenario pueden en realidad ser introvertidos y serios. De cualquier manera, el escenario es un espacio mágico de completa transformación. Aquí hay seis idols del Kpop más aterradores en el escenario, que en realidad son los corazones más dulces. Suga de BTS no sería un error llamar a Suga el rap dragón, porque escupe fuego en cada verso. No solo actúa, sino que también encarna su música. Por lo tanto, considerando lo contundentes que son sus letras, la personalidad de Suga es bastante intimidante en el escenario. Sin embargo, cualquier army nuevo o viejo sabrá que es uno de los seres humanos más cariñosos, gentiles y suaves. Dos, Jun de Monsta X. Su dualidad es increíble. Definitivamente sería Jun, aunque reconocido ser el rey de la Ejo, también es uno de los raperos más venerados e intimidantes de la industria. Domina el escenario y lo convierte en su patio de recreo tan pronto como entra a la arena. Y su energía no es menor que la de un león. Tres, Sojon de G-Idol. Posiblemente los fanáticos ya hayan comenzado a ver una tendencia aquí. Los idols que exhiben la dualidad más drásticas son a menudo raperos con fuego en sus ojos y barras. Ella es una de las mejores raperas de la industria, independientemente del género. Sojon es una fuerza de tener en cuenta. Su mirada es asesina y puede hacer que cualquiera se arrodille. Sin embargo, ella también es la integrante del grupo más cariñosa que se convierte en la luz del sol y un arco iris fuera del escenario. Vekio de Newest. Vekio se comporta con sinceridad ante el ojo público, especialmente en el escenario. Pero cada vez que sus guardias bajan, tiene la inocencia y el corazón de un Golden Retriever que podría hacer que te derritas y te debilites en las rodillas. Crystal Jung. La propia reina del descanso, Crystal, no muestra tanto dualidad dentro y fuera del escenario porque es dueña de una personalidad constante. Sin importar la plataforma, sin embargo, aunque desde la distancia la gente podría pensar que es bastante indiferente, es el tipo Tsundere, lo que aumenta aún más su atractivo. Ella es fiel a su personalidad y eso incluye ser un amor rudo. Irene de Red Velvet. Es fácil malinterpretar la apariencia cautelosa y distante de Irene por ser antipática, pero en realidad cualquier persona cercana a ella siempre ha respondido por su corazón de oro. Resistiendo a los estilistas, sí que es fácil pasarlo por alto. Su suavidad es evidente en la más mínima de sus acciones, tanto a sus miembros como hacia sus fans. Y Jin de BTS sigue ganando premios por ser demasiado guapo. Jin es el único en el mundo guapo y tiene los premios para demostrarlo. Estas son solo algunas de las mejores listas de belleza en las que han sido clasificados y los premios que han ganado por ser hermosos. Uno, la mejor cara esculpida del mundo. En 2018, Jin ocupó el primer lugar en la lista de los 10 mejores para la mejor cara esculpida del mundo. No fue una hazaña fácil. Los 10 mejores candidatos fueron seleccionados entre 18 mil rostros masculinos de 58 países por 1.504.602 votos públicos. Como recompensa por ganar el escultor, Radek Sik inmortalizó las hermosas características del Worldwide Handsome en un trofeo de cristal. 2. El rostro masculino más perfecto del mundo. Luis Painting, un equipo de artes visuales holandés, colocó a Jin con este título después de usar el análisis facial para buscar los rostros más perfectos del mundo. Utilizando el análisis facial, Luis Painting usó matemáticas, proporciones aguerias y técnica de mapeo digital de rostros para concluir que Jin era el número uno de todas las celebridades que analizaron de 43 países. 3. El dios de las imágenes. Nick Paxson, un investigador de la experiencia del usuario de Irlanda, utilizó un algoritmo de red neuronal para comparar el rostro de Jin con un busto del dios griego Zeus en Althems. Encontró sorprendentes similitudes entre las posiciones de los labios, los ojos y la nariz de Jin con respecto a la escultura. El algoritmo comparó 648 celebridades con el busto de Zeus y concluyó que la cara de Jin era la más similar, convirtiéndolo oficialmente en un dios de las imágenes. 4. Lista de las 100 caras más guapas de Tizzy Candler. En 2020, Jin de BTS fue votado como el 39 en la lista de las bellezas más grandes del mundo. Esta fue la tercera aparición de Jin en la lista. En 2018 ocupó el puesto 47 y en 2019 ocupó el puesto 44. En otras palabras, cada año se ve mejor. Hitchell afirma que nunca se sintió triste después de romper con sus novias. En un reciente episodio de SBS de My Little Old Boy, Hitchell de Super Junior se abrió sobre su vida amorosa. Honestamente confesó una preocupación que tiene con respecto a su actitud hacia las citas. Desde que era pequeño nunca pude darme cuenta de la seriedad de romper una relación, dijo Hitchell. Y continuó compartiendo que nunca estaba tan triste después de una ruptura. Las rupturas están bien siempre que tuviera una computadora para consolarme. Tal como lo ve Hitchell, las rupturas son solo una parte de la vida. No es que romper signifique que mi vida acabó, dijo Hitchell. Con respecto a la experiencia de Hitchell, su compañero de reparto, Jason Riol, ofreció su opinión sobre por qué se siente así. Esto es porque Hitchell tiene una alta autoestima, porque mantienes buenas relaciones con otras personas en tu vida. La observación de Hitchell está ganando atención especial porque ha sido conocido por el público que está actualmente saliendo con Momo de Twice, revelando su relación en el mundo en enero del año pasado. Pues sí, seguramente como su autoestima es bastante alta, no le preocupa tanto las relaciones. En cambio, hay personas que necesitan el afecto de otras personas para sentirse plenas o que necesitan el afecto de alguien. Y entrenadores profesionales de idols revelaron sus pensamientos sobre las personas mayores que se entrenan para ser idols en el K-pop. Ser un idol del K-pop es un sueño de muchos chicos y chicas de todo el mundo. Según los últimos años, los idols parecen debutar cada vez más jóvenes. Yo-Juan de Treasure, por ejemplo, nació en 2005, convirtiéndolo en un humano de solo 16 años de edad. Dada esa tendencia que piensan los entrenadores de idols sobre las personas aparentemente entre comillas mayores que intentan hacer una audición para compañías de K-pop, Ayo invitó a maestros expertos a su serie de defensores de comentarios para revelar sus opiniones. La ex-idol Lee Jong-G de Playback es la directora de la escuela de formación de idols Making Academy, mientras que su compañera de entrevistas, Kim Seo-jong, capacitó a los aspirantes a través de lecciones de voz individuales durante 10 años. Y contando, juntas respondieron preguntas como ¿Quiero ir a una audición después de mi examen? ¿Es demasiado tarde? Como el internauto posiblemente era un estudiante de secundaria o universitario, Lee Eun-ji se mostró un poco escéptico. Una cosa es que alguien debute a los 20 años, pero otra es comenzar a entrenar a esa edad. Debutar como miembro de un grupo de chicas de JYP podría ser un poco difícil, dijo Lee Eun-ji. Aunque es poco probable que las grandes agencias acepten a personas que no son adolescentes, las más pequeñas pueden arriesgarse, pero si muestras algo en lo que eres bueno, puedes ser miembro de un grupo de chicas en otras agencias, dijo Lee Eun-ji. Kim Se-jong estuvo de acuerdo en que es mejor opción unirse a compañías del K-pop menos conocidas, ya que pueden debutar sus grupos más rápido y con menos capacitación. Otra forma es ir a una compañía más pequeña. Puedes debutar de inmediato en esas empresas. Insistió a la audiencia a ser menos crítica con la edad. Después de todo, sus capacidades son más importantes que la edad que tengan en ese momento. Mucha gente piensa que no lo lograré porque soy mayor. Y en mi clase, los estudiantes de secundaria y preparatoria dicen lo mismo. Pero la edad es algo que no puedo controlar y todo el mundo se preocupa por su edad. Entonces, cuando se les preguntó, ¿eres perfecto excepto por tu edad? Ellos dicen que no, dijo Kim Se-jong. Los entrenadores profesionales de idols terminaron con consejos inspiradores para aprovechar las oportunidades que se les presentan, sin importar las preocupaciones que tengan. La edad es solo un número, pero se preocupan demasiado por su edad. Entonces, ¿deberías esforzarte más? Ya sea que seas mayor o no, si es atractivo, puedes ingresar a una gran agencia. Y si no haces audiciones porque tienes miedo, la tasa de aprobación es del 0,00%. Kim Se-jong. Bueno, sin duda, esto es muy cierto. Y es que creo que las personas deberían arrepentirse más de no hacer algo, aunque fracasen, de nunca haberlo intentado. Porque el fracaso es parte del aprendizaje. Y bueno, aunque siento que es muchas veces importante la edad, no tanto porque se vean atractivos o lo que sea, sino más bien porque las agencias buscan a algunos rostros que sean como más pequeños y frescos. Y bueno, principalmente para tenerlos más tiempo y poder, pues, para que no suene muy feo, explotarlos al máximo. Y pues tenerlos mucho tiempo en la agencia y no que vayan a estar unos años y ya luego, luego se retiren. Y para poder crear una marca y tener más tiempo para crear una marca. Y ya cuando sean como señores y grandes con una marca de renombre, pues aún seguir utilizando su nombre para generar ingresos. ¿O tú qué opinas? Lo que la mayoría de las empresas buscan es alguien joven, pero que tenga un poco de experiencia para tenerlo mucho más tiempo en la empresa y generar más ingresos. Independientemente si es una empresa de idols o no lo es. O simplemente es una empresa X. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Compartan este video con sus amigos. Dale like. Y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Sígueme en todas mis redes sociales. Y comenta un corazoncito púrpura abajo en los comentarios. Ahí propudió.